Ok, este es un video triste, y van a decir ustedes y ahora por qué triste, porque quiero a toditas las que oran, a toditas las que todas las noches le dan gracias a Dios por un día más, que me ayuden a orar. Yo les voy a pedir en este video sus oraciones. Les voy a explicar un poco de quién, a quién yo quiero que me lleven en sus oraciones. Ustedes, tal vez los seguidores que yo tengo en este canal, tal vez, no estoy muy segura, no creo que sepan una historia que pasé yo en el otro canal de El Salvador Siempre en Movimiento. Yo les voy a pedir sus oraciones para Don Barra. Todito, todito, los que tienen fe y los que oran, lleven en sus oraciones a Don Barra. Eso es lo que yo les quiero pedir, sus oraciones para Don Víctor. El canal de él se llama Don Barra Siempre en Movimiento, que por el día, hace cinco días, está internado en el hospital con insuficiencia renal. Ustedes saben que esa enfermedad allá en El Salvador a muchas personas se las ha llevado, incluyendo a mi papá. Mi papá murió de insuficiencia renal porque el viejito no tomaba agua. Ustedes saben que lo que es la insuficiencia renal es por no tomar agua. ¿Ustedes sabían eso? Hay que tomar agua, mi gente. Si ustedes tienen un trabajo bien pesado de andar tomando agua, ¿cómo es que no toman agua? Yo los invito a que tomen agua. Incluso él dice, Don Víctor dice, que él no tomaba agua cuando él iba a cortar caña. Les estoy hablando, mi gente, del fundador de El Salvador 4K. Es un canal con más de un millón de suscriptores de El Salvador. Un canal que ha entrado en demasiada polémica. Incluso Don Barra hasta tomó la acción de irse de ese canal por mucho chisme. Y él, pues, se armó de valor y levantó su canal. Y le va muy bien. Pero tiene ya una semana de estar internado en el hospital y ya le están dando, le están haciendo diálisis. Con este video yo le voy a poner una foto de miniatura para que ustedes sepan y tal vez de las que me siguen a mí lo recuerdan y lo lleven en sus oraciones. Los doctores son exagerados, mi gente. Los doctores son bien exagerados. Ellos habían dado cinco días de vida, pero ya lleva diez, el más bonito, porque le llegaron a tiempo para extraerle los líquidos que él lo estaban ahogando en sus pulmones. Entonces, yo les pido sus oraciones para que Dios escuche la oración de todos los amigos alrededor del mundo para que pueda sanar Don Barra. Dios sane a Don Barra, que su nombre es Víctor Viera. Así es que le estaba hablando un poco porque le voy a hablar quién es Don Barra. Don Barra es un señor que levantó, ayudó, porque él es el fundador y eso lo saben muchas personas, que el fundador del Salvador 4K es Don Barra con Gladys, que le llaman la sirenita. Ellos son los que levantaron ese canal. En los próximos videos yo les voy a platicar de ese canal, no para que lo vayan a ver, porque es un canal con más de un millón de suscriptores y ellos ya no necesitan propaganda de nadie. Pero como yo voy a hablarles de Don Barra, yo les voy a explicar en otros videos más detallados quién es Don Barra y qué tengo yo que ver con Don Barra. Por eso, porque yo lo voy a dejar a ustedes pensando qué tengo yo que estar hablando de Don Barra. Pues yo se lo voy a explicar en otro video más detallado por qué yo les estoy pidiendo sus oraciones. Porque la verdad, primeramente, porque somos humanos. Y segundo, para que Dios lo sane de su problema que tiene, que es insuficiencia renal. La verdad, yo soy de las personas que me gustan tener muchos amigos. Y en este caso, pues Don Barra es amigo de la familia. Voy a volver a repetir. ¿Quién es Don Barra? Para los que no saben, porque estos estos videos antes yo los tenía en El Salvador siempre en movimiento. Cierrame la puerta. Que junto con él le pusimos el nombre, porque el de él, el canal de él se llama Don Barra en movimiento. Entonces, cuando yo fui a El Salvador hace más de cuatro años, él le puso el nombre a mi canal que me eliminó Misael de El Salvador siempre en movimiento. Todo eso se lo voy a explicar detalladamente en otros videos para que ustedes vean que yo tengo historias. Pero en este caso estamos tristes, mi gente, porque Don Barra lo llevaron a una clínica. Les voy a explicar un poquito. Lo llevaron a una clínica de allí del caserío, porque así es como ellos hablan. Y supuestamente los doctores que estaban allí son tan claros y pelados, exagerados, le puedo poner yo también, que solamente le daban cinco días de vida por el líquido que tenía, que solamente en los hospitales grandes lo podían ayudar. Pero como Gladys, de la que yo le estoy hablando, que es la hermana de él, que en el 4K se llama Sire, le dicen Sirenita, ella se movió como toda una hermana a buscar ayuda y lo llevaron a un hospital grandísimo de los hospitales que ha levantado el presidente de El Salvador y lo están atendiendo muy bien. Y estamos muy contentos con ese presidente Bukele por lo que está haciendo con los hospitales para la gente pobre. Así es que les voy a contar más en otro video más detallado para que ustedes se den cuenta quién es Don Barra. Y se los voy a explicar bien. Como les dije, yo aquí en este video solamente lo que les quiero es pedir sus oraciones para que el Señor lo levante y lo sane de lo que le han, le encontraron que es insuficiencia renal. Yo de verdad les digo, vuelvo y les repito, tengo muchos amigos, tengo muchas amistades y yo les puedo hablar de todas las amistades que yo tengo. Y por medio de quién yo conocí a Don Víctor, por medio del canal, que yo se los voy a explicar también en otro video. En otras palabras, les quiero hacer una serie de videos explicándoles un poco de lo que es la vida de Don Barra. Así es que llévenmelo en sus oraciones, por favor. Les voy a agradecer muchísimo y él también. Y cuando él se sane, yo le voy a decir a él que todos mis suscriptores lo llevaron en sus oraciones. Gracias por escucharme hasta el final y seguimos con más videos de esta historia.